Dices, dices que ya no me quieres más Dices, dices que nuestro amor ya murió Dices, dices que ya no me quieres más Dices, dices que nuestro amor ya murió No te importa que te di felicidad Y el cariño que te dio mi corazón No te importa que te di felicidad Y el cariño que te dio mi corazón Sé que finges, me lo dicen tus ojos Todo lo que tú dices es de un amor celoso Todo lo que tú dices es de un amor celoso Dices, dices que ya no me quieres ver Dices, dices que me odias de verdad Dices, dices que ya no me quieres ver Dices, dices que me odias de verdad Que tu amor lo tiene en otro querer Que ese sí, dices que sí te sabe amar Que tu amor lo tiene en otro querer Que ese sí, dices que sí te sabe amar Sé que finges, me lo dicen tus ojos Todo lo que tú dices es de un amor celoso Todo lo que tú dices es de un amor celoso Dices, dices que me odias de verdad Sé que finges, me lo dicen tus ojos Todo lo que tú dices es de un amor celoso Todo lo que tú dices es de un amor celoso Dices, dices que me odias de verdad Dices, dices que me odias de verdad